La construcción del neumático también influye en la resistencia a la rodadura. Un neumático radial tiene una resistencia a la rodadura generalmente más baja que un neumático diagonal de las mismas dimensiones. Porque tiene los flancos más flexibles, pierde menos energía por esa deformación continua de la zona de la banda de rodadura. El índice de carga del neumático también influye en la resistencia a la rodadura. El índice de carga es un indicador más o menos de la resistencia de este neumático. Un neumático diseñado para un peso muy elevado generalmente tiene una construcción más robusta, tiene más lonas, tiene más pérdidas por histéresis cuando lo deformamos que un neumático más fino, más parecido a un neumático de bicicleta que tendrá menos pérdidas por histéresis cuando lo deformemos. Dentro del tipo de construcción del neumático también influye el grosor de los hilos de las lonas. Hemos visto que en general una carcasa más reforzada tendrá peor resistencia a la rodadura. Pues bien, para una determinada lona la flexibilidad de esa lona en ocasiones se mide en el número de hilos que cuenta esa lona por pulgada. Es un numerito que se llama TPI, Threads Per Inch. Eso se utiliza bastante en los neumáticos de bicicleta. Cuantos más TPI tiene una carcasa se supone que esos hilos de las carcasas son más finos, son más flexibles y tendrán menos pérdidas de histéresis cuando deformemos la goma. El dibujo también influye en la resistencia a la rodadura. Cuando un neumático es slick, es totalmente liso, presenta la menor resistencia a la rodadura posible. Cuando nosotros introducimos un dibujo, lo que estamos haciendo en realidad es crear unos bloques de goma. Y esos bloques de goma tienen una movilidad lateral, mayor o menor en función de la cantidad de dibujo que hayamos introducido y de la profundidad de los surcos. Todos esos movimientos parásitos de la goma, a izquierda y a derecha, ante las aceleraciones laterales o ante el propio peso del vehículo, lo que hacen es aumentar las pérdidas por histéresis. Estás deformando la goma más de lo que la deformarías si el neumático fuera completamente liso. Por eso, el dibujo siempre aumenta la resistencia a la rodadura. El asfalto también influye en la resistencia a la rodadura. La rugosidad del asfalto aumenta la resistencia a la rodadura. Entre un asfalto gastado y un cemento, la diferencia es pequeña, pero cuando el asfalto está muy rugoso, la resistencia a la rodadura, evidentemente, aumenta. Y eso en ocasiones lo tenemos en cuenta a la hora de efectuar nuestras trazadas, especialmente en las zonas a las cuales vamos a menor velocidad o tenemos más libertad para trazar. Y el asfalto no solo influye con la rugosidad, también influye por su dureza. Estamos dando, por supuesto, que el asfalto es perfectamente rígido, pero esto no siempre es así. Las pérdidas por histéresis, la gran mayoría, se producen en la rueda, pero también se producen en el suelo. Cuando nosotros rodamos sobre hierba o sobre tierra, corremos menos. ¿Por qué? Porque estamos deformando el suelo. Esa energía que se pierde deformando el suelo, nosotros no la recuperamos. Son pérdidas por histéresis. En el caso del asfalto, ocurre que hay algunos asfaltos que son ligeramente más elásticos que otros. Por ejemplo, los asfaltos que tienen mucho alquitrán, en ocasiones ocurre que cuando hace mucho calor, ese alquitrán se ablanda y la pista se vuelve un poquito más lenta, porque aumenta la resistencia a la rodadura por las pérdidas en el asfalto. Y el radio de la rueda también influye en la resistencia a la rodadura. Una rueda más grande tiene dos ventajas. La primera, supera mejor las irregularidades del asfalto. Cuando nosotros pasamos un pequeño bache, imagínate que fuera un mini escalón, cuanto más grande es la rueda, el contacto con ese escalón genera una fuerza, básicamente hacia arriba, pero que tiene una pequeña componente hacia atrás, que es la que nos frena. Si nosotros pasamos muchos miles de pequeñas irregularidades, todas esas componentes de fuerza hacia atrás son las que nos van frenando. Cuanto más grande es el radio de la rueda, más grande es la componente vertical y más pequeña la horizontal al pasar cualquier bache. Por eso, a igualdad de condiciones, una rueda con un diámetro mayor tendría una resistencia a la rodadura más pequeña y una rueda de menos radio. Y la segunda ventaja que tiene una rueda grande es que, como hemos dicho, que la resistencia a la rodadura es un par de fuerzas, cuanto más grande sea el radio de la rueda, a igualdad de fuerza de resistencia a la rodadura, el par es menor porque la distancia entre el eje vertical de la rueda y el punto de aplicación de esta fuerza de resistencia a la rodadura es relativamente más pequeño que en una rueda con un radio más reducido. Es decir, para la misma resistencia a la rodadura se nota menos en una rueda grande que en una rueda pequeña. Cuando una carrera es en mojado, en las rectas se corre menos por varios motivos. El primero porque enfría las ruedas, es imposible calentar las ruedas con lluvia y el segundo porque la rueda al girar tiene que desplazar la lluvia que se encuentra debajo y eso supone un esfuerzo mecánico que lógicamente lo que nos hace es aumentar la resistencia a la rodadura. Nos vemos en el próximo capítulo.